¡Pero esto qué es! ¡Pero esto qué es! ¡Dinos para la música! Está temblando, Vinny. Se puede saber qué es esto, Vinny, y no lo mires, hijo. Esto te voy a decir yo lo que es. Esto es el coño de la Bernarda. O sea, yo lo dije. Dije, un día entrará Hortensia a presentar los reportajes. Ya, ahí está. Mírala. Ahí está. A ver, Florecillas, que alguna de vosotras me explique qué está pasando aquí, por favor. A ver, yo te lo explico. Es que verán, nosotras veníamos a presentar el reportaje de Cristina en el concierto de Cadena Ideal. Y claro, y eso. Y ya que estamos, hemos querido aprovechar para presentar hoy en exclusiva, apadrinadas por David Disbal, la gira mundial de... ¡Las croquetas de Torrejón! ¿Qué? ¿Vosotras vais a hacer una gira mundial? Hombre, por favor, totalmente mundial. De momento tenemos bolos. En Andorra, en Soria y en el casino de Torre Rodones. ¿Qué te parece? Claro. ¿Y por qué habéis vestido a Hortensia como si fuese un cruce entre Norma Duval y Celia Cruz? Es que Hortensia es nuestra soprano sustituta y llega más alto que Cristina, ¿eh? Bueno, cantando, claro. Bueno, bueno, es que no veas qué agudos tiene la tía, pero si le llaman la Whitney Houston de Parla, ¿ah, que sí, Hortensia? Sí, claro. Yo canto los karaokes, además sin Playboy. No, Hortensia. Que se dice Playboy, se dice Playboy, no Playboy. Pero bueno, queda igual. El caso es que hemos venido a cantar nuestro segundo single. Hostias, no, vámonos, Celano. Vámonos. Vieni, no, no te asustes, ven conmigo. Chao, venga, suerte. Ahora. No, bien, nada, he terminado. Bueno, vale, 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 tranquila, chicas, ¿eh? Dejadlos que se vayan. Menos mal que siempre nos quedará este público maravilloso. ¿Queréis oírnos cantar? Sí. Pero, 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 pero vamos a ver. ¿Pero dónde coño vais, ingratos? ¿A que me quedo con vuestro bocata de mortal de la revenida? ¿Será? Déjalo, déjalo, Hortensia. Vamos al TUSI, que vale, es que aquí no se nos lo valora. Chispi, mete el reportaje de Cristina. Vamos para allá. Oye, qué suerte que se va, ¿eh?